Después de 10 años vuelve al Anfiteatro Mario del Tránsito Coco Marola nuestro querido Richard Escofano. Además de realizar otras presentaciones tanto en Brasil como en Argentina, Richard retornará a la fiesta nacional del Chamamé. Lo anticipó en un diálogo mantenido con 5TV de la capital correntina. Saludamos a Richard, a la familia y nos quedamos con esta noticia. Este año se dio de que tengo un concierto apenas en enero, pero justo casi después de la fiesta. O sea que voy a ir para la fiesta, vamos a ir con un gran amigo y un excelente músico, también vamos a estar en Brasil con él, con Yamandú Costa. Y se dio todo como se tenía que dar. Justo estuve en Corrientes por pocos días antes de una gira, ahora que estuve en Brasil. Pasé por Corrientes para visitar a la familia y hacer un par de cosas que había que hacer en Corrientes y de ahí me fui para la gira en Brasil. Y en esa oportunidad tuve la oportunidad de juntarme con Gabriel y con Eduardo y conversamos y lo planeamos y bueno, así estamos. ¿Cuáles son los sentimientos? ¿Cómo te imaginás ese retorno, ese regreso? Bueno, primero muy contento que las cosas se den, de poder ir y estar en las fiestas. Es algo, como lo habíamos hablado con Laura el año pasado, que era todo para darse para que esté. Pero bueno, a veces las situaciones de ides y vueltas y la logística modifican a veces la posibilidad de ir. Entonces, esta es una buena oportunidad, justo se da para poder... Yamandú estuvo en casa hace un par de semanas, le dije vamos a ir a las fiestas, ya había hablado con Gabriel y con Eduardo, me dijo que sí, él también está en Brasil, entonces me dice bueno, vamos para el sur de Brasil, vamos para las fiestas. Entonces, de la forma como se vio, está cuadrado para que podamos ir y disfrutar de la hermosa fiesta nacional de Chamamé y disfrutar del público y disfrutar del escenario y tocar música para ustedes, ¿no? Sí, bueno, se sabe que hay un éxodo muy importante también de músicos, de artistas. París es una gran cuna, Estados Unidos por donde anduviste también. ¿Por dónde te buscamos ahora? ¿Por dónde andás? De vuelta, te escucho cortado, pero me imagino que dijiste por dónde andás, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy en casa ahora, estoy trabajando. Me puse una camisa y me arreglo un poco, pero estoy trabajando en un nuevo concierto, estoy en casa acá en Chicago y preparando una pequeña gira, La Tierra Sin Mal, este poema sinfónico mío para Bandoneoni, orquesta sinfónica, la va a tocar la sinfónica de Boulder, Colorado, la vamos a tocar ahora el 10 de noviembre, y después tengo una serie de presentaciones con un excelente músico y un hito de la guitarra clásica, Sergio Azat, que nos conocimos por casualidad a través de Yamandú, y entonces nos pusimos el video acá, nos pusimos de acuerdo y comenzamos a armar un repertorio y bueno, vamos a hacer una gira por acá por Estados Unidos, una pequeña gira en noviembre con él. Una última, una última de mi parte, por lo menos Richard, tratando de que nos escuchemos, ¿cómo nos ven ahí, aprovechando un poco tu presencia argentina allí en los Estados Unidos, con todas estas cosas que nos pasan independientemente de la música, ¿cómo ven a los argentinos ahí? ¿Cómo viven los argentinos acá? O ¿cómo nos ven? Richard, no, ¿cómo nos ven, dice Manuel, con todas las cosas que nos pasan, ¿cómo nos ven en Estados Unidos a los argentinos? Ah, políticamente hablando. Sí, en términos generales. En términos generales. Entonces, cada uno tiene su apego acá, a su lugar de donde vienes, ¿no? En mi caso, Corrientes, Argentina. Y mucha gente, conozco mucha gente argentina acá, y conozco a mucha gente de otros países donde lo miran, no voy a hablar de política, entonces, lo miran con todo esto de lo que va pasando, porque es, no, siempre es un problema de qué es lo que va a pasar, ¿no? Esa sensación de no saber qué es lo que va a pasar. Como argentinos que vivimos afuera, te da una sensación de intranquilidad, diríamos, ¿no? Sí. Vivimos en un país que está dolarizado, si podemos decirlo así, en Estados Unidos, entonces siempre vivimos con el cómo es el cambio, cómo está el cambio, cómo es la cosa, si podemos ir, si podemos pagar con tarjeta ya, o no se puede pagar con tarjeta, esas cosas son las que siempre se preguntan dentro de la comunidad de argentinos que viajamos, ¿no? Claro. Para allá, entonces, ¿cómo nos ven? Y yo siempre considero que la gente, la gente, hay tanta gente de tantos lugares acá que toda la gente mira para sus lugares, diríamos. Para mis amigos brasileros que estamos en contacto, que acá es como decir, ¿vos sabés lo que está pasando con la política? Sí, yo sé, yo leo los diarios, pero trato de no meterme con la política, que sea lo mejor que tenga que ser y que siempre sea para mejor, para que el país salga para adelante de una vez por todas, y de esa forma uno puede, se siente contento, ¿no? Porque es el país de uno. Totalmente.